Onur, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué crees que estoy haciendo, Lale? Me pusiste en una situación muy complicada para que vaya a la cena. Bueno, si no quería, simplemente no hubieras dicho que sí. Así es, no quiero ir. Lale, tranquila, ¿está bien? Planeamos esto con mucha antelación. Mi abuela va a ir y mi madre también. Todos los ejecutivos estarán ahí. ¿Qué vamos a decirles? ¿Estabas fuera de la ciudad esta vez? ¿Cómo vamos a hacerlo? Escucha, sucedió y ya. Me pones en una situación muy complicada. Sí, Lale, no hablemos de eso. Está bien. Anda, que descanses. Lale, yo he estado durmiendo en el piso por días. Me duele la espalda. Te juro que me duele cada parte de mi cuerpo. ¿Te importa si duermo en el espacio de ahí? ¿Precisamente aquí? Sí, ahí está bien. Ay, ¿crees que eres tan pequeño, Nur? ¿Para qué? ¿Qué pasa aquí con facilidad? No, Nur, no quiero. ¿Y por qué no? No confías en ti misma, Lale. ¿Qué tiene que ver mi confianza con eso, Nur? No lo sé. Tal vez no seas capaz de resistir mi aroma. Me abraces y algo más pase. ¿Eso piensas? No puedo prometerte que te resistas. Bueno, haz lo que te plazca. Duerme donde quieras. Estoy muy agotada. Muy agotada. Puedes hacer lo que quieras. Duerme donde quieras, Honor. Donde quieras. Duerme ya. ¿Ya? Muy bien. Y saquemos esto de nuestras vidas. ¿Qué quieres hacer, Honor? No te me acerques. Lale, solo me estoy metiendo en la cama. Ponte de espaldas hacia mí, entonces. Está bien, entonces me quedaré por aquí. Ay, al fin. Finalmente, un lugar cómodo para descansar, Lale. Que descanses. Descansa. Un lugar cómodo para descansar. Ya, el lugar cómodo para descansar, Lale. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Qué estás haciendo? Besándote. ¿Pero por qué? Si no puedes. Sí puedo. Pero no... No puedes. Si sigues besándome, voy a gritar para que vengan. Acepta que no puedes estar sin mí. Y te dejo. Es una completa mentira. Acéptalo. No lo voy a aceptar. Hazlo, Lale. Ya te dije que no. ¿Y por qué me abrazaste toda la noche? ¿Cómo? ¿Te abracé? Sí, lo hiciste. Silencio, deja de decir tonterías. Si no quieres que grite para que todos vengan. No lo haré. Lo haré. Gritaré. No te atreves. ¡Hija! ¡Madre! ¡Madre! Ay, perdón. Pensé que estaban peleando, hijos. Perdónenme, ya me voy. Hola, suegra. ¿Cómo amaneciste? Estábamos jugando. Pues, por favor, jueguen en su casa. No pueden hacer eso cuando los niños estén cerca. Bueno, entonces ya me voy. Los espero para desayunar. Hasta luego. Sí, está bien, madre. Gracias. Pero hablamos de esto después. Qué divertida. Pero me voy a vengar, te lo juro. Hazlo entonces. Entonces, cuídate. Claro.